Un grito de libertad y corona y pandora y sobre un bar la República Española En el momento de su inauguración, esta cárcel, que llevó el ilustrado nombre de Modelo y que había sido construida bajo los principios regeneradores de la República pasó a albergar presos políticos de izquierda que eran encerrados sin causa o inventando acusaciones falsas Así mi abuelo, Gregorio Morales Martínez fue encerrado en 1934 con la ridícula acusación de escándalo público y embriaguez él era temio y no dejaba de pasar una velada en familia Mi abuelo, significado socialista, alcalde de Alomarte la persona más leída que he conocido un analista finísimo de cuanto sucedía no llegó, sin embargo, a sospechar con suficiente antelación lo que se avecinaba Por eso, pudo escribir en una carta refiriéndose a su estancia en este modelo que no temía nada porque nada había hecho y lo mismo cuando su hijo y tío mío Gregorio Morales Linares llegó en 1935 también a ser devorado por los muros que se alzaban aquí dijo lo mismo que no le pasaría nada porque nada había hecho aterra pensar lo que sucedió meses después en una carta que le envió a esta cárcel a mi tío el 24 de marzo de 1935 dice mi abuelo, entre otras cosas estás en esa, hijo mío con una de las muchas barbaridades y anomalías que se están cometiendo por los que se dicen defensores de la justicia por eso hombres sin fe y sin conciencia que con el nombre de Dios siempre en los labios pretenden ocultar que llevan a Caín en el corazón son unos seres malvados e hipócritas que tienen una religión que les manda perdonar y no perdonan y un mandato que cumplir no matarás y en cambio desean el exterminio del género humano a cambio de satisfacer sentimientos para los que no hay calificativo apropiado guarda en absoluto las normas que ahí rigen sé correcto con todos y útil a los compañeros de cautiverio en la medida de tus fuerzas y sobre todo no dejes pasar el tiempo en balde escuelas hay ahí lee mucho estudia más pues con estos dos quehaceres las horas pasarán más rápidas y más provechosamente y no olvides querido hijo que te quiero socialista pero por encima de todo te quiero honrado tengo un recuerdo de infancia que se quedó grabado en mi memoria y es a mi abuela bajando la voz cuando se refería a recuerdos de la época en que vio por última vez a su padre Antonio Benito Quero que fue el último de los hermanos Quero en morir en el famoso cerco que tuvo lugar en camino de ronda el 24 de mayo de 1947 fíjense lo que les digo bajar la voz en su propia casa hasta para decir que estaba orgullosa de su antepasado eso muestra hasta que punto una familia fue aplastada por la maquinaria de destrucción, muerte y miedo que impusieron los que presumían de ser civilizados y no es mi abuela una persona cobarde precisamente ella es una mamá de tantas mujeres que quedaron absolutamente desamparadas siendo niña alguien que ha luchado toda su vida por sacar a su familia adelante en un mundo que le dio la espalda de una forma muy injusta voy a tratar de fijaros un recuerdo no en los que estuvimos en los años 70 en la cárcel sino yo que la he conocido por dentro y sé como son las cárceles me hacía una idea de que años 40, 50, 60 donde había sacas todas las mañanas donde en el patio que nosotros estábamos 43 llegaron hasta 700 y pico esos son los verdaderos egos de la lucha antifaquí como todos los que estamos viviendo y sea una mayor parte del mar con los que tenemos en la ciudad mucha gente y la gente que está en la ciudad y la gente ya está en la ciudad Gracias.